Solo pasto, Dan. Pasto, pasto, por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dejala! 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 ¡No la rompas! ¡No la rompas! ¡No lo puedo creer! ¡Muchas gracias! ¡Dejala, por favor! A vos no te suplico, le suplico al árbol. ¿Qué te crees? ¿Superior al árbol? El árbol es tu superior. No rompa la bola. No me pegué, guacho. Repetá rango, Gil. Árbol, por favor. Dejame la máquina. Che, árbol. Él sabe que la máquina... ¿Qué decía eso? ¿No funciona? A mí me hace un dispenser la máquina. ¡Nah! ¿Cómo me vas a poner un dispenser, hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¿Cómo me vas a dejar un dispenser? ¡Nah, amigo! ¡Me retrolearon! ¡Me dejaron un dispenser! ¡Nah! ¡No funciona, amigo! ¡No lo puedo creer!